¡Hola gente! ¿Cómo va? ¡Bienvenidos de nuevo a este canal, canal, canal que es Metal Warrior Games! Hoy vamos a estar jugando al Battletoads de SEGA, la rana ninja de SEGA. Vamos a jugarlo entero, pero en dos capítulos. Así no se hace un video tan largo y lo miran de dos partes, ¿vale? Vamos a darle Start. Esta era la Dark Queen, la chancha, y ahí tenemos a nuestro amigo que nos manda a matar a la Dark Queen, que secuestró a Pimple, que es una de las ranas ninja estas, de los Battletoads. Así que hay que ir a buscarlo, por eso se podía jugar a dos. Yo tenía la versión de Game Boy también de este juego, que era exactamente igual. Y después había como una versión reducida. Tomá. Bueno, la idea del juego es un beat'em up, vas caminando y pegando, tenés un montón de saltar y otro de pegar, ¿ve? Si vos tirás dos veces para adelante, el chabón hace como una remetida y lo manda al carajo. Es uno de los juegos más difíciles de SEGA. Así que bueno, vamos a ver, vamos a tratar de pasarlo, ¿no? Obviamente como estamos jugando a emulado, vamos a hacer trampa y vamos a salvar el estado por cada nivel que pasamos. Así no lo mandamos a la cagada, ¿eh? Vamos a jugar los primeros tres niveles ahora y después los otros niveles que queden. Sacadu. Acá esto te convenía pegarle, así lo rompías, podías agarrar las armas. Y era un juego muy divertido, pero muy, era muy, muy difícil. Pero muy jodido, ¿eh? Estaba para Family también. Acá hay un kilómetro para agarrar la moca. Ahí está. Muy bien. Pero realmente era uno de los juegos más divertidos de SEGA. Y un juego económico de SEGA también, vamos a decir la verdad. Acá hay que matar a los dragones estos. Vos con el dragón este lo podés montar y te lleva a pasear. Entonces vos lo podés llevar así. Y si pasás así rápido, no te caes a la mierda. Tenés que tener cuidado que no te tiren. Bueno, a ver, ya me cagaron. La puta madre. Mirá, me hicieron cagar una vida. La concha de tu madre. Ahí está. Tomá, a la mierda. Te devolví por donde me tiraste, hijo de tu madre. Bueno, la idea es que nos enfrentamos contra chanchos, contra ratas, contra todo tipo de boluscos cósmicos. Agarremos, llenemos con las moscas, llenás las vidas. Acá, ahí abajo, no sé si ven que hay una sombrita negra. Bueno, nos alineamos a la sombra y hay una vida ahí arriba, si la ven. Le saltabas así, ping, y la agarrabas. Si no te alineabas, no la podías agarrar. Y acá venía la chancha. Menos mal que recuperé la vida que había perdido. Y la chancha está buena porque tenías que revolverle las cosas. Y tenías que evitar que te despegue así como me acabo de pegar. Ah, no salté. Tenés que saltar y tirárselo si no le pega. ¿Ve? Ahí está. ¡Vamos los pibes, lo hicimos mierda! ¡Sí, señor! Y acá bajamos al nivel de rappel. Que vas bajando, 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 bajando. Está enojada la reina oscura. Cuidado, Ronás. La música era buenísima. O sea, obviamente uno en la época se imaginaba que era todo bien pesado. Porque es pesado, justamente. La gracia de la... De Battletoads es que son... Es muy violentos. Es que estos bichos si los mantenías... Ahí está. ¿Ve? Te da una vida, eh. Si los mantenías mucho tiempo rebotando para todos lados. Te daban vidas y eso era bueno. Y si no te dan muchos puntos. También... Eso también es bueno. Después también la característica de Galetsis. Si te tirás para el costado, tiki, 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 panga. Haces eso y es buenísimo. Y evitas de que te agarren estas plantas carnívolas. Venían unos pájaros con el pico grande. Esto. Que podías agarrarle el coso como arma. Ahí está. Comamos las moscas. Y ahora tenías una cuchilla. Pero tenés que tener cuidado con estos bichos porque te cortan el lugar. El espacio arriba. Ahí está. Nos cantó otra vida más. Vamos, muchachos. Seguimos sumando vida. Ahora rompí las paredes unas cosas después. Bueno. Sacadú. Bueno, no lo pude arriconar. Y lo bueno que tenía el juego. Era que tenía mucha variedad los niveles. Y no eran siempre iguales. Entonces eso te hacía que el juego se vuelva divertido y cambiante. Y no sean como los juegos viejos que repetían muchísimo que era todo igual. Los beat'em up eran todos iguales salvo los niveles de ascensor. Capazos los bonus. No. No me vas a tirar. Hijo de tu madre. No me vas a matar. Esto es lo ideal. Es ponerte contra el costado y tirarte así. Pero bueno, no me salió. Y me mató el hijo de puta. Perdí la cuchilla. Ah, y ahora venían las moscas. La concha de tu madre. Bueno, lo importante es ganar muchas vidas. Ahí está. Bueno, no me salió. Porque cuantas más vidas ganás, después es mejor para cuando pases los niveles. No, me cortó la soga el hijo de puta. No, que boludo que soy. Vamos a guardar el estado. O esa, por si las dudas. Me olvidé guardarlo cuando pasé el nivel. Bueno. Vamos a tratar de seguir ganando vidas acá. O pasa que con la espada es más difícil hacerlo rebotar mucho. Ahí está. Vamos los pibes. En este nivel vos tenés que aprovechar a ganar vidas con un bonus. Ahí está. Vení para acá. Ah, la puta que te parió. Porque después del juego, ya te digo, se te pone re difícil y cagaste. Este es más difícil, por eso es verde. Vos tenés que matarlo de esta manera. Pumba. Uy, le pifié. Pumba. Ahí está. Vamos los pibes. Oh, se me fue la mierda. Vamos los pibes. Sí, sigamos ganando vidas. Ahí está. Que todo eso después nos va a servir para más adelante. Porque más adelante voy a perder como un hijo de puta. Vamos a tratar de que este no me mate otra vez. La puta que te parió. Ahí está. Vamos los pibes. Vamos bien. Vamos bien, vamos bien. Ya no queda tanto, ya no queda tanto. Pero este no juega yo, te digo, la verdad. A mí me encantaba. Yo le daba duro y pajero duro y parejo, digo. Esa. El nivel de las navecitas ahí voy a perder un montón de vidas, seguramente. Llegamos. Llegamos. Vamos los pibes. Hemos pasado otro nivel más. Bueno, vamos a jugar el nivel que viene, que era jodidísimo. Y cortamos el... Y después lo seguimos más adelante. O sea, puede ser manía no pasado, ¿vale? Nivel Chasm. Nivel 3. Turbo Tunnel. O acá peleamos contra los niños ratas. Zagadu. Ahí está. Y cada enemigo tenía una manera distinta de matarlo. Y cada personaje que usamos nosotros también tenía una manera distinta de hacer el último golpe. Y eso era buenísimo. Vamos los pibes. Bueno, acá venían estos bichos de mierda que te chorían la vida. Entonces vos tenés que agarrar y recuperarla así. Ahí está. Esos bichos son los del Space Invaders. El que no conoce el Space Invaders. Realmente no sabe nada de videojuegos. Y se la pasó jugando al Candy Crush toda su vida. La puta madre que te parió. Niño rata del orto. Venga para acá. Zagadu. Punga. Vámonos pibes. Igual lo vamos bastante bien. Creo que tengo bastantes vidas de más. No te las muestra pero las tenés. Eso está bueno. Agarra la mosca. Se me fue. Para saltar estos pozos tenías que saltar y ir corriendo y saltar. Porque si no se te va la mierda. Muere niño rata. Muere. Ahí está. Vamos los pibes. El nivel era como una especie de intestino gigante. Cerebro. No sé. Una cosa medio rara. Y bueno. Y acá viene la parte donde voy a putear como un hijo de puta. Así que. Vamos a agarrar la de abajo. O la de arriba. Ahí está. Muy bien. Y esta parte era un quilombo. Tenés que esquivar las paredes. Que te vienen. Reflejos de acero. Nada de Flappy Bear. Nada de esas cosas. Ahora vienen dos de arriba. Si bien recuerdo. Una de abajo ahora. Arriba. Ahí está. Vamos los pibes. Vamos bien. Vamos bien. Cada vez más rápido. Bien. Ya tenemos un checkpoint. Acá venían las rampas. Era medio en quilombado agarrar las rampas. Para que las agarre bien. Sincronizar. Porque no se sentía muy bien como que agarraba la rampa. Entonces voy a decir. La concha de tu madre. Esto cada vez va más rápido. Y no puedo hablar. Hijo de puta. Bueno. Vámonos. Realmente si supiera componer bien temas con instrumentos. Creo que haría la banda sonora de este juego todo en sonido de banda. Y quien dice algún día lo puedo hacer, ¿no? Vamos los pibes. Cada vez más rápido esto. Vamos, gané una vida. Cada vez que hace plug es porque gané una vida. Ahora viene por arriba. Entonces ahí lo tenías que esquivar. Vamos los pibes. ¿Qué venía ahora? Las paredes de nuevo. Vamos. El de Game Boy era exactamente igual. Y eso era buenísimo. Respetaba muchísimo. Era igual de familia, ¿no? Igual de NES. Y acá venía la rampa por arriba, si no me equivoco. ¡No! La agarré. ¡Ay! La concha de tu madre. Viene dos. Tres. Otro por arriba. Y ahora viene la rampa arriba que es un quilombo agarrarla. ¡Vamos los pibes! ¡Sí, señor! ¿Y ahora qué venía? No me acuerdo qué viene. Ah, los monos estos que te tiran la... Me parece como un lagarto. No, es una rata. Es una rata verde. Mirá. Estían tirando las paredes. ¡Vamos! ¡Sí, señores! ¡Sí! ¡Vamos los pibes! Tres rampas. Rampa abajo. ¡Uuuh! ¡Sasasasas! Nos fuimos fuera de la pantalla. Rampa arriba, rampa arriba. ¡No lo agarré! ¡Porque estaba arriba! Así que ahora, sabiendo que está la rampa arriba, una vez que te memorizabas, era mucho más fácil. ¿No? Pero bueno, era cuestión de memorizártelo. Y si yo estoy y te andaba mal, cagaba. Acá están los niños ratas en cohetes. ¡La concha de tu madre! ¡Ay! Ah, bueno. Yo le dije que en este nivel iba a putear mucho. Pero es genial. Rampa abajo. Bien, la agarré justo de culo. Un par de obstáculos. Niños ratas. ¡Sí, señores! ¡Pero lo pasé! ¡Lo esquivé! ¡Señores! ¿Cómo me vienen a hacer esto a mí? ¡No! Así que no es mucho. Pero no quiero seguir perdiendo vidas porque después las voy a necesitar. En el nivel de las víboras va a ser un quilombo. ¡Ah! ¿Por qué no la agarra? ¡Ah! ¿Por qué no la agarra? ¡Ah! Me calenté. Me calenté. Me calenté mal. ¿Me calenté? ¿Me calenté? ¿Y qué me va a hacer? ¿Y qué me va a hacer? ¡Vamos, los pibes! ¡Esa! ¡Toma! O esta parte, la concha de tu madre. Dale. ¿Cuántos saltos más son? Y encima vienen las ratas que te tiran las cosas. ¡Vamos, los pibes! ¡Go! ¡Oh! Ahí estaba el bonus. Vamos a ver si agarramos el bonus, ¿eh? ¡Ese! ¡Ese! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Me va a guardar! Pero no lo voy a hacer porque salteamos dos niveles. ¡Ese! Y en el nivel de jugar el juego entero. Pasar todos los niveles como corresponden. ¡Sí, señores! Esta parte te lava el cerebro. ¡No! ¡Me olvidé de saltar! ¡Qué pelotudo! ¡Ahora te vienen los nidos ratas que te tiran paredes! ¡Oh! ¡Costó! ¡Costó pero pasamos! ¡Chiva Kalenchu! ¡Uh! ¡Dios! ¡Qué nivel jodido! Bueno, gente. Esta fue la primera parte del Battletoads para Sega Genesis. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse, darle like, compartir. Y mirar la segunda. La segunda parte. ¿Eh? De el Battletoads. Que se viene en el nivel de nieve. Pero lo van a ver en el próximo video. ¡Chau!